Papá, mamá, cómo los extraño, me siento tan sola en este mundo Cómo quisiera estar con ustedes y decirles cuánto los amo Expresa tu sentimiento, China Ventosilla Yo no tengo padre, yo no tengo madre Yo soy huerfanita, sin padre, sin madre El sol es mi padre, la luna es mi madre Y las estrellitas son mis hermanitas Con cariño para mi mamita Ruperta Rosales Valladares Cómo te extraño mamita linda La vida es así, China Pero hay que seguir luchando Qué triste había sido no tener padre ni madre Por eso pues amigos quieran a sus padres Qué triste había sido no tener padre ni madre Por eso pues amigos quieran a sus padres La rosa es mi madre, el clavel es mi padre A los dos yo los quiero, Dios mío cuídamelo La rosa es mi madre, el clavel es mi padre A los dos yo los quiero, Dios mío cuídamelo Haremos la canción con un mensaje singular Para los huérfanos de papá Cuánta falta hace el cariño de papá Vamos a bailar, vamos a gozar y las penas olvidar Tú qué dices, Carlitos Minaya Vamos Antonio Mantilla Así Jaime de Rospi y Chambo Con ganas Edgar Ventosilla ¡Vueltecita! Sigue, 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 así Elegancia y caridad De la engreída del amor Gina Ventosilla En todo el Perú